Y mi último deseo es que te vayas al infierno Para vernos las caras allá adentro Y quemar tu roja piel Porque mi tonalí es matarte Y morir de piel Porque yo tengo la magia en los dedos Porque yo tengo el humo hasta los huesos Porque yo tengo el alma en los cielos Porque se encienden mis sentidos tus deseos Al estar en la soledad Me platica la oscuridad Que me ha enseñado a esperar Sabiduría ancestral Que son falsas las puertas Para escapar Porque yo tengo la magia en los dedos Porque yo tengo el humo hasta los huesos Porque yo tengo el alma en los cielos Porque se encienden mis sentidos tus deseos El humo y el fuego separan mi cuerpo en dos Y aniquilan la raza Cuando nacen las quimeras Cuando nacen las quimeras Se libera el corazón La imaginación La imaginación Porque yo tengo la magia en los dedos Porque yo tengo el humo hasta los huesos Porque yo tengo el alma en los cielos Porque yo tengo el alma en los cielos Porque se encienden mis sentidos tus deseos Encienden mis sentidos tus deseos Encienden mis sentidos ¡Gracias! ¡Gracias!